Es miércoles 15 de julio del 2020 y las águilas se están reuniendo. Alabado sea el Señor. Aquí está la carta del hermano Joseph Brannan del Tabernáculo Brannan y él comienza con una cita del hermano Brannan. Queridos justificados, si usted tiene vida eterna, usted estaba en Dios antes de existir un mundo. Usted es una parte, un hijo de Dios, un atributo de Dios. Él sabía la propia edad en la que usted vendría. Él lo predestinó a usted para esa edad, para ocupar ese lugar. Y nadie más puede ocuparlo, sin importar cuántas personificaciones y demás cosas, usted tendrá que estar allí porque él sabía que usted estaría allí. Y ahora usted es manifestado. Ahora usted puede tener compañerismo con él y eso es lo que él desea. Él está añorando compañerismo, ser adorado. El hermano Joseph continúa, ¿Qué personas tan privilegiadas somos? Él nos ha dado vida eterna y ahora nos ha manifestado para que podamos tener compañerismo con él. pensar que él anhela nuestro compañerismo y ser adorado por cada uno de nosotros. Padre, ¿cómo podemos expresar con nuestros labios mortales cuánto te amamos y agradecemos? Como hicimos la semana pasada, no nos reunamos a orar solamente esta noche, sino que tengamos una reunión de oración todo el día en compañerismo y adoración con el Padre. Hablaremos con él y conversaremos con él todo el día como amigos. El trabajo no nos detendrá. Los niños no serán un impedimento. Cualquier cosa que tengamos que hacer durante el día no nos detendrá. Tendremos un jubileo todo el día en adoración y comunión con él. y qué día tan glorioso tendremos cada uno. Preparen sus bolígrafos rojos para escribir en su diario. Manténganlo a la mano porque van a tener un día maravilloso. Yo tengo el mío, voy a salir en automóvil para ir a trabajar y voy a tener mi diario a mi lado todo el día. Entonces él nos dice, preparen sus bolígrafos rojos para escribir en sus diarios. El hermano Joseph. Dios bendiga al hermano Joseph y al equipo de grabación en la voz de Dios en Jeffersonville. Y nosotros en Sierra Vista Fellowship seguimos presionando play y agradecemos al Señor por guardarnos y protegernos en todo lugar porque el COVID-19 se está propagando mucho en Arizona. Hay mucha gente enferma. Miles de personas están enfermas otra vez. Y eso está sucediendo a través de todo Estados Unidos. Nos enteramos que había uno de nuestros vecinos aquí en el barrio atrás en su patio tosiendo con una tos seca. Debe ser que tiene el virus y está luchando con eso. Pero estamos agradecidos con el Señor. Como lo dije en una de las grabaciones anteriores que el hermano Joseph dijo que eso no es para la novia. El COVID-19 no es para la novia. Esa es una señal que debemos aceptar toda la palabra, cada palabra y aplicarla a nuestra vida. Y estas cintas son más importantes para nosotros hoy porque le dice a la novia cómo vivir. Y agradecemos al Señor porque sabemos que el hermano Brannan ya identificó quiénes son la novia. Y si ustedes no saben quiénes son, nuestra oración hoy es que ustedes cuando oren a Dios y hablen con Él como nunca antes lo han hecho y oigan su voz. Estas cintas llenas de alimento y comiencen a escuchar esa voz diariamente en sus hogares, en sus automóviles, en sus oídos mientras trabajan, en todo lugar. Llenen su mente y su alma con la abundante agua de vida eterna. Y oramos para que encuentren descanso y paz en la voluntad perfecta de Dios en este día para ustedes. Dios los bendiga. Hablaremos de nuevo en otra ocasión, si Dios lo permite. Mucha gente no puede entender por qué soy contento y feliz. Fui lleno, Señor, con tu Espíritu. Eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que me pasó. Fui lleno con su Espíritu. Eso fue lo que sucedió. Mucha gente no puede entender que fue lo que me pasó a mí. Fui lleno con su Espíritu. Eso fue lo que me pasó. Eso fue lo que me pasó. Eso fue lo que sucedió. Fui lleno con su Espíritu. Eso fue lo que sucedió. Fui lleno con su Espíritu. Cuando estoy contento, cuando estoy contento, yo canto y alabo. No entienden que yo sé que he cruzado el Jordán hacia Canaán. Eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que me pasó. Eso fue lo que me pasó. He cruzado el Jordán hacia Canaán. Eso fue lo que sucedió.